Llega a suelo, Boricua, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando pisas esta tierra? Tengo muchos años trabajando, pero lo que siento aquí es algo bien especial. Yo duro que todo puertorriqueño que vive fuera de la isla, o que vive en la isla, viaja y regresa, siente algo bien especial, una hormiguita bien linda. Estamos preparados para hacer una gran filmación, una filmación internacional. Tenemos mucho trabajo, vamos a estar, bueno, como quien dice. Estamos ensayando. Prácticamente lo que vamos a hacer es ensayando para que salga todo perfecto. Ya los bailarines, los músicos, todo el equipo técnico que viene a trabajar en este proyecto, pues ya está aquí en la isla desde hace varios días y lo que falta pues es yo y mi ojo para poder que todo salga perfecto. Que te salen los tatuajes por los brazos, ¿hay alguno nuevo? Sí, este nuevo. Nada, es un mantra bien poderoso de la religión hindú, pero que no importa, que lo importante es que estamos aquí. Bienvenida de parte de todas las fanaticas, las ve a todas ellas en su casa, ¿la ves? Y a Telemundo, muchas gracias por su apoyo de siempre. Yo digo que nada, que siempre están aquí para verme la bienvenida una vez más a casa y los espero en el Coliseo, que va a estar buena la cosa.